Así que vamos a la pila. Porque playa no hay. Así es, así es. Bueno, le vamos a dar la bienvenida ya mismo a un amigo. Retirado. Este par de últimos años ya no estuvo con nosotros acá en el carnaval. No sé. ¿Cómo le va? Bienvenido. Él es artista, es actor, es bailarín, es diseñador, es el multicampeón de los carnavales con rendinos en diseño de carnaval. El señor Horacio Gómez. ¿Cómo es, Horacio? Escritor también. Sí, sí. Todo, todo completo. Hola, Horacio. Susana, hola Néstor, hola Nico. ¿Cómo están? Buenas tardes para todos ustedes. Horacio, ¿cómo andamos? Tanto tiempo. Tanto tiempo, sí. La verdad que hace mucho que nos comunicamos, es verdad. Es verdad. Bueno, me saludó el otro día por mi cumple y ahí ya le digo la ruta. Adentro. Adentro. Horacio, ¿qué estás haciendo? Que venga, que venga, dijimos. Horacio, cuánto te quiero, querido amigo. Acá que siempre me cargan, me dice, ¿cómo podés ser amiga de los de Zapucay? Y decís que sos de Aravera, ¿no es cierto que nosotros podemos ser tranquilamente amigos, Horacio? Exactamente, muy amigos de hace años, con muy buena onda, muy buena energía. Y sí, hay que tener amigos en todas las comparsas, más allá del carnaval están las amistades y los vínculos de la vida. Eso, eso, para Néstor que lo mira por TV, te lo digo. Y extraño yo eso, los periodistas tenemos muy pocos amigos. Bueno, pero es usted, no diga los periodistas. No, en general, porque nuestro trabajo es hacer enemigos. Es que siempre dice que el periodista tiene que informar y decir todo, entonces cuando vos decís todo, pero a mucha gente no le gusta escuchar el todo. Horacio, bueno, contanos, Horacio, ¿qué andás haciendo? Sé que estás recluido en tu casita. ¿En qué estás trabajando? ¿Se puede saber algo? En este momento, sí, estoy trabajando con, sigo trabajando en la gama del diseño, en la rama del diseño, mejor dicho. Ahora con unos proyectos teatrales, con unos proyectos para Buenos Aires y también proyectos para fuera del país, que estoy trabajando con unos productores que hacen unos eventos muy grandes, digamos, donde hay mucha intervención de personajes artísticos. Y, bueno, estamos muy a full con todo el equipo de trabajo de siempre, digamos, creando otra línea de vestuario, otros estilos de vestuario, pero siempre con algún toque por ahí de diseño, con unos toques de brillo en algunas cosas. Pero es otro concepto y es otra estética. Me gusta mucho, me divierte mucho hacer este tipo de trabajos, este tipo de propuestas, porque si bien está, como te dije, está ligado al lado creativo, por ahí invita y requiere a otro uso de materiales, a probar otro tipo de efectos, otro tipo de texturas y cosas así, cosa de que uno se mantiene siempre dentro de la gama creativa y creando lindos personajes para este tipo de shows y este tipo de espectáculos. Bueno, te vimos el año pasado en Tu Cara Me Suena. No, en ¿Quién es la máscara? ¿Quién es la máscara? Es verdad. ¿Por qué dije Tu Cara Me Suena? Bueno, era algo así. Pero por ahí, iba por ahí. Era Lugo, era Lugo. Iba por ahí, iba por ahí. Eso, eso, pero quedamos sorprendidos a todos, pero quedaban así con la boca abierta, los porteños sobre todo, los que estaban ahí en el programa. Por favor, contanos cómo fue esa experiencia para vos, que la verdad pusiste plumas, pusiste brillos, pusiste carnaval en ese escenario y fue maravilloso. Todo lo que a Susana le gusta pusiste. Sí, sí, sí. Sí, la verdad que fue una experiencia muy, una experiencia novedosa para mí, un desafío muy lindo haber trabajado en ese proyecto, que casualmente fue cuatro días después que yo había decidido, eso hablaba la otra vez con una amiga, había decidido lo del carnaval, digamos, ya no estar más con el carnaval. Me surge la propuesta de un productor de Buenos Aires para realizar muchos vestuarios, me dijo, pero nunca me dijo de qué se trataba. Recién cuando estuve en Buenos Aires y tuve las primeras reuniones con la gente del canal, ahí supe que era un proyecto televisivo y se estaba por realizar en Argentina, porque se venía realizando en diferentes partes del mundo, el formato de quién es la máscara. Entonces, bueno, ahí comenzó todo, dio que yo estuve en Buenos Aires, bueno, tuve que quedarme bastante tiempo ahí para diseñar, adaptar también, porque hubieron vestuarios que hubieron que, digamos, tenían fotos de algunos personajes, por ejemplo, el vikingo, y había que repetirlo, pero hubieron muchos personajes que los diseñé desde cero, por ejemplo, que eso yo le conté a Néstor una vez, creo que fueron siete u ocho personajes. Y, bueno, fue una experiencia muy linda, porque era como que volcar mucho del diseño, muchos de los materiales que siempre se usan, a otro tipo de formato, a otro tipo de funcionalidad. El actor dentro de una máscara, el actor dentro de un vestuario, donde tenía que saber, digamos, tenía que cantar, tenía que bailar, y bueno, fue un desafío lindo, y a partir de eso, que creo que la gente, sí, los porteños, bueno, los porteños y el público en general, es como que elegían un personaje favorito, a algunos les gustaba el unicornio, a otros les gustaba Pampa, que era el tatú, que estaba todo hecho con escamas de pino, por ejemplo, y bueno, y a partir de ahí, la gente me iba escribiendo por Instagram, cosas muy lindas, de que me gusta este, me gusta este personaje, así como que generó un impacto muy lindo en la gente, digamos, el impacto del vestuario, la propuesta del vestuario. Y a partir de ahí, también hice muy buenas relaciones con los productores. Sí, 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 seguí, seguí, seguí. Seguí, te escuchamos. Muy buenas, productores de Telefe, como por ejemplo Rodolfo Faz, que nos hicimos bastante amigos, digamos, muy amigos, y él es el director artístico del Parque de la Costa, y este año hizo una obra, digamos, que se llama La revancha de Tutankamón y las momias, que es una obra que dura, va a estar bastante tiempo en escena, y bueno, me tocó a mí diseñar y realizar dos de los personajes de esa obra, el otro vestuario lo hicieron en Buenos Aires. Y así también, es como que toda una cosa va llevando a la otra, porque ahora, por ejemplo, estoy haciendo un proyecto para Mundo Marino, que es en San Clemente el tuyo, que es, bueno, Mundo Marino ahora como que gira toda su propuesta de atracciones, y van a ver unos personajes muy atractivos, basados en la fauna autóctona, en la fauna argentina, digamos, donde va a haber personajes que van a cantar zambas, chacareras, y cosas así propias de nuestro folclore, y estoy trabajando en ese proyecto, que es un proyecto muy lindo, de lo cual tengo que hacer los animales también. Y bueno, así que todo se relaciona, y todo dentro de una misma estética como lo que fue el programa ¿Quién es la Máscara? Y así también, para España, este año en 10 de junio, para productores de allá, y ahora estoy trabajando en este momento, estamos terminando otros vestuarios que van también para allá, con ese formato también, ya lo van a ver en redes sociales, que los voy a subir, hasta ahora no no puedo mostrar nada, porque no lo estrenan todavía los proyectos, pero estamos a full con el equipo trabajando en ese tipo de propuestas artísticas también. Qué lindo. Bueno, ahí estamos haciendo un repaso por todas tus redes sociales, por tu Instagram, y bueno, indefectiblemente nos tenemos que ir hacia el carnaval, Horacio, y bueno, tu sapucay tan querida, que tuviste que dejarla en un momento para poder dedicarte a esto que estás describiendo, de trabajar en las grandes ligas ya, porque a nivel nacional, internacional, es difícil, ¿no? Sí, es como que yo el carnaval siempre, obviamente tengo como mucho sentimiento con el carnaval, fueron muchísimos años, desde los 19 años que estoy trabajando, fueron como 25 años ligados al carnaval, aprendí muchísimo del carnaval, le debo muchísimo al carnaval, y es como un gran salón experimental, donde genera desaciertos, pero el carnaval me encanta, y obviamente mi corazón siempre con la comparsa sapucay, siempre, y nada, fue una experiencia muy linda, pero llegó un momento, como creo que todo ciclo de la vida tiene un principio y tiene un final, en que ya yo en el último tiempo sentía que ya no, no sentía más ganas de seguir haciendo carnaval o trabajando en esto, porque carnaval es muy lindo, pero yo considero que tiene una energía bastante desgastante también, te absorbe mucha energía, mejor dicho, hacer un proyecto de carnaval, y yo necesitaba como un relax, o como hacer otras cosas que tenía ganas de hacer, y siempre por el hecho de estar comprometido, digamos, con los proyectos de carnaval, me absorbían todo el tiempo, entonces, es como que siempre dejaba los otros proyectos a medias, digamos, o no haciéndolos, no los hacía, yo decía, tengo que hacer tal cosa, cuando termine el carnaval voy a armar tal cosa, pero ya terminaba, ya comenzaba de nuevo, así que, bueno, por eso más que nada fue, pero siempre el mejor de los sentimientos, y siempre el mejor de los recuerdos, el carnaval es una cuna de artistas en el carnaval en corriente, se descubren muchísimos artistas, y valoro mucho los artistas que siguen creando y experimentando, porque seguramente es una muy buena carrera, de la cual van a seguir conociendo y descubriendo cosas en su futuro. Bueno, ¿viste Zapucay? ¿Qué te pareció Zapucay? No tuve oportunidad de ver, no fui a los corzos este año, no fui a ningún show tampoco de carnaval, solamente vi fotos, y sé que ganaron, tuvieron un muy buen resultado, pero no tuve oportunidad de ver ninguna apuesta, una comparsa, en realidad estaba, primero, a veces, hubieron días que no estuve acá, digamos, y las veces que estuve acá, me quedé haciendo relax en Santa Ana nada más, y no fui a los carnavales. ¿Por qué no fuiste? ¿Por falta de ganas nomás, o por otra cuestión? Porque sí, es como dijiste, no sentía ganas de ir, y es eso, más que nada, no siento ganas de ir, es como que estar mucho tiempo ahí ligado a algo, y es más, yo me iba, por ejemplo, todos los días de carnaval, estar ahí, estar con el jurado, estar en reuniones de la siesta, con el jurado como delegado, y a la noche, estar en el palco hasta que pase la comparsa, y todo eso, creo que inconscientemente genera un desgaste bastante grande, a menos de lo que yo siento, no digo que para todas las personas sea exactamente igual, pero es lo que yo siento. ¿Te hago una pregunta, Horacio? Dije, bueno, la pausa tiene que... Sí, completa. ¿Cómo es ahora, después de tantos años de haber trabajado en los carnavales, diseñando detrás y delante, de todo un poco, ¿cómo es ahora el proceso creativo tuyo como artista, a la hora de diseñar algo? ¿En qué te inspira para empezar a crear? Porque yo vi, por ejemplo, me vi todo el programa de ¿Quién es la máscara? Porque me encantaba ver los diseños, yo decía, ¿quién será que está detrás de ese diseño? El unicornio fue fantástico, y desde el primer momento, bueno, sabiendo y conociéndolo un poquito, de hace muchos años atrás, a Fernando Denter, yo sabía que era Fernando Denter el que estaba ahí, porque era el único que podía hacer todas esas cosas juntas. Pero, ¿cuál es el proceso creativo tuyo ahora, después de tantos años de crear tantas cosas? Porque imagínate el montón de diseños que hiciste, ¿en qué te inspira para empezar a crear cosas nuevas, por ejemplo? Yo creo que el proceso creativo es un proceso interno que es muy parecido, digamos, al afrontar cuál proyecto de diseño se hace, o sea, sea el que sea el proyecto, el proceso interior es parecido, digamos, o sea, el proceso de investigación, en el caso del carnaval, investigaba mucho, en estos casos también, por ejemplo, para la máscara, no requería tanta investigación, pero por ejemplo, tuve que trabajar un proyecto este año para Cádiz, para España, y la temática era una temática mexicana, ellos querían una gran fiesta mexicana, donde hayan alebrijes, donde hayan mariachis, entonces, entonces, es como diseñar para el carnaval, por así decirte, hay que investigarlo todo, presenté todos los bocetos, todos los diseños, y bueno, fue aprobado, y ahí, bueno, vinieron las realizaciones, pero yo creo que el proceso creativo es el mismo, y el proceso de realización también, digamos, quizás un poco más distendido, un poco bastante más distendido, porque acá estaríamos hablando de, para el proyecto que fue de España, fueron 10 diseños, ahora estoy trabajando en otros proyectos, que requieren 12 diseños, por otro lado tengo 5, por otro lado, son cortos, con temáticas distintas, pero en el carnaval yo terminaba haciendo 180 diseños, por ejemplo, para una puesta de un año, y es como que tenés un tiempo de cumplir, un tiempo de entrega, un tiempo de que todos quieren sus diseños, y nada, o sea, trabajo mucho más holgado, mucho más distendido, mucho más con tiempo de bocetar, quebrar el papel, volver a bocetar, quebrar el papel, hasta que sea lo que yo quiero, y así, sin tanta presión lógica de los tiempos de entrega, obviamente tenemos un tiempo de que cumplir, pero al ser menor cantidad, puedes trabajar más, desde el boceto del diseño, desde el detalle, y podré explicarte quizás en otros detalles, que nunca lo habías experimentado antes, que dices, bueno, listo, quería hacer esto, quería usar, no sé, este tipo de elementos, y bueno, tengo tiempo de probar, total, si yo sé que la prueba resulta exitosa, ahí la vuelco al diseño, y así, en ese estoy trabajando, y así, ese es un proceso interno, que lo hago tranquilo acá en mi casa, y desde acá puedo estar trabajando, gracias a Dios, para diferentes lugares, y enviando, total, lo manejamos todo por videollamada, los diseños los envío por mail, y así lo estoy haciendo. Bueno, si estamos viendo, mientras hablamos con vos, imágenes de Zapucay 2020, que era Zapucay de Liberá, y yo creo que una de tus máximas obras, fue esta, la que venían los yaguareteas ancestrales, que rompieron todo ese año, ¿qué sentís cuando ves estas imágenes? Siento, siento mucha, digamos, es como que te remueve, una parte de la fibra interna, digamos, de haber estado ligado, con tanta pasión, digamos, a algo, siento mucha, mucha alegría, siento mucha alegría, de haberlo hecho, de haber estado, de haber sido, como que partícipe directo, de todo eso, y estar como trabajando, para tantas personas, o sea, siempre me preguntan a mí, sobre el carnaval, y bueno, muchas personas, es una obra, de teatro muy grande, el gran teatro, correntino, y eso, me genera mucha alegría, mucha nostalgia linda, digamos, de saber, y haber estado tantos años, ahí adentro, digamos, es parte de mi vida, o sea, desde los 19 años, y lo dejé a los 46 años, 47 años, así que fueron muchísimos años, ahora tengo 48, así que, pero, yo creo que la vida es parte, eso forma parte de la vida, digamos, ir como, como, es como una escalera, donde uno va, a veces vas escalando, a veces vas viendo, vas estancando, pero siempre, lo importante es sentir interiormente, que uno va yendo, en una escala, ascendente, o sentir, sentir que tus mismos trabajos, van superando quizás, o trabajar, para que eso supere, a lo que hiciste anteriormente, y eso, mucha gente me pregunta, y vas a volver, vas a volver, y yo, nunca hay que decir nunca, digamos, porque, no es esa la, la premisa mía, digamos, cuando yo dije, no quiero diseñar más, para este proyecto, quiero hacer otros proyectos, solamente que, necesitaba hacer otras cosas, y, que a la vez, me están presentando, y me están abriendo otros, quizás otras posibilidades, o, o descubro, otros trabajos, también, y pasa por eso, nada más, creo que pasa por una, por una cuestión de vida, y por, por uno, sentir, cuál es el camino correcto, en el tiempo correcto, que tienen que ir tomando, y, creo que se trata de eso, nada más, y de seguir creando, porque yo creo que la vida, presenta muchas oportunidades, de crear. Claro, y disfrutar de tu silencio, en febrero, ¿no? Yo me imagino, lo que debe ser tu casa, vos, Horacio, conociéndote, y siendo testigo, de todo, de todo lo que hemos vivido, juntos, en el carnaval, eh, yo creo que tu, tu febrero, debe ser, tipo, mmm, viste, en su máxima expresión, ¿no? No solo el febrero, porque yo empezaba en abril, pero sabiendo que encima, ahí cerquita, está sonando, todo, todo el carnaval, es impresionante. Horacio, yo te quiero preguntar lo siguiente, vos, es verdad que no trabajás más para Zapucay, pero hay gente de Zapucay trabajando con vos, o para vos, puede ser? Siempre, yo tengo muchos, 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 muchos amigos dentro de la comparsa, y tengo equipos con los cuales siempre trabajé en Zapucay, sí, 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 claro que sí, además, tengo muy, muy buena relación con, con muchas personas que siguen trabajando para la comparsa, y, y que me encanta de que así sea, y que a la vez, digamos, compartamos algunos proyectos juntos, en el caso, Miriam, por ejemplo, que trabajó siempre conmigo, Miriam Petrantueno, este año estaba otra vez, ordenando la comparsa, y trabaja conmigo, por ejemplo, Amalia Brum, también, es, muchas personas, que, que, que siempre compartir, para la máscara, por ejemplo, con Amalia trabajamos, y Florencia Balvis, trabajamos unos personajes, y, y bueno, ya sí, obviamente que, a mí me gusta mucho que sea así, digamos, porque, nos conocemos de toda la vida. Tengo una pregunta de psicotécnico de trabajo, ¿dónde te ves de acá a cinco años? Viste que siempre te preguntan, cuando te vas a una entrevista de trabajo, te dicen, ¿dónde te ves de acá a cinco años? Igual si no me veo ni ahora, me veo ni así. A mí me encantan, las sorpresas que te va dando la vida, por ejemplo, yo, cuando terminé el carnaval, no, no, no imaginaba, y no sabía que, eh, iba a trabajar para un programa, como fue el programa de Telefe, por ejemplo, y fue una sorpresa, y fue una sorpresa muy linda, y, lo mismo, el hecho de decir, estamos trabajando para afuera, o estoy diseñando para otros países, en algún momento, pudo haber sido una expresión mía, digamos, un deseo mío, que, ahí ya entra toda una parte más, eh, y parte de creencias mías, que lo que uno va creyendo, lo que uno se va cargando, en la PC interna, el universo, por ahí se va encargando, de presentarte, ese tipo de oportunidades, y creo que eso, va pasando, pero me gusta sorprenderme, cuando eso pasa, y, me gusta que, la vida me sorprenda, igual como, seguir, me veo trabajando, en proyectos de diseño, en proyectos, de vestuario, pero, cada vez, digamos, me estoy, me estoy yendo por ahí, siento que, que hay proyectos, que son proyectos, que son más grandes, cada vez personajes, que son un poco más elaborados, y yo creo que ahí están los desafíos, ir caminando, e ir afrontando, los desafíos, que se van presentando, y ir salteando, es como que listo, aprobaste el parcial, ahora vas hacia otro parcial, y después, bueno, al final de todo, creo que rendís el fin. Claro, claro. Yo creo que es así, es una escala. Sí, totalmente. Horacio, la verdad, es un gusto hablar con vos. uno va, se nos corta un poquito, Horacio. Sí. ¿Me escuchás? Sí, hay un poquito de mala conexión. Eso, sí, sí, perfectamente. Ahora sí, ahora sí. Ahora sí, ahí recuperamos. Horacio, bueno, la verdad, no tiene nada más usted que decirle. No, nada más que nos extrañamos, que tiene que venir, que se deje de embromar, de estar, no sé, para quién viaja a España ahora, no sé, para qué se va, para allá. Para crecer. Maragüey, para el aire, allá a la máscara, que venga acá, que venga al programa, que esté acá con nosotros. Eso sí, que venga a visitar un día, sí, sí, eso hay que decirle, pero la verdad, felicitarte, felicitarte Horacio mucho, porque la verdad que yo te conozco hace muchísimo tiempo, y sé todo lo que trabajaste, y sé todo lo que luchaste, y como buen capricorniano, vos sabés bien en el fondo, que de mucho, mucho trabajo, vos estás esperando, y con mucha paciencia siempre, que lleguen las cosas buenas, y te fueron llegando, y te van a seguir llegando, así que yo te felicito muchísimo, por todo tu arduo trabajo. Gracias Nico, muchas gracias. Usted me extraña, en realidad, toda la conciencia, y toda la pica, porque a él le encanta meter todo eso. Sí, totalmente, él es picantón. ¿Cuál es? Porque quiere hacer pisar palito, pero conmigo, como nunca la reúnen, yo nunca le solté pista. Ay, 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 mirá que los, Horacio, ¿podemos hablar? No, no tengo ganas, no quiero decir nada, en este momento, ay, pero mirá que dicen, que vos esto, que vos lo otro, que vos aliás, no, no hablo, no quiero nada. Bueno, ahí tenemos un mensaje, en YouTube, en el streaming, nos dejó Giovanna Unali, que la conoces, un saludo para Horacio, y muchos corazones, te deja Horacio. Un beso enorme para ellos. Sí. Buscemi, todo el mundo decía, viste que Buscemi dijo que el tema es tal cosa, viste que Buscemi dijo que, entonces yo, claro, antes de ponerme a leer cuál iba a ser la temática del año siguiente de Zapucay, porque acá recién está la justa. No, eso fue año 2017, el tema abstracto de Zapucay, ¿te acordás? Que después, perdieron porque le pegaron ahí una manoteada, en el escrutinio, no, digamos, pero bueno, pero sí, la verdad que, este, lo extrañamos ahora, si no digas, no, pero por supuesto, pero bueno, este, son, lo que está viviendo es algo increíble, obviamente, quién va, este, quien pudiera, el sueño del vive, el sueño de cualquiera, ¿no? Poder, son etapas esas de trabajar con gente tan talentosa, ya también de Buenos Aires, porque hay un montón de talento, pero lo bueno es que tenemos talento acá, y que la gente de Buenos Aires lo pueda reconocer. Claro, porque acá no se reconoce. Porque acá no se reconoce a la gente con talento, la verdad. Horacio, te queremos un montón, yo particularmente lo sabés, y bueno, que sigas disfrutando de ese lugar que él tiene, tiene su lugar en Santa Ana, y donde pasa la mayor parte del tiempo, pasa ahí, ahora viaja o está en Santa Ana, ya no está Maca en los diversos lugares de carnaval, así que te mandamos un beso inmenso. Y cuando seas muy exitoso, agarrate de venir y traer el libreto de ¿Sucedió en el convento o más se sucedió en el convento 2? Dale, vamos a hacerlo, seguro. Muy grande, chicos, para todos ustedes. Gracias.